Música 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 Períbala Peña, peña, peña Peña, peña Peña, peña ¡Pesa! 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 ¡Prime más aquí! ¡Yema, Iepo! ¡Yacu, cola! ¡Yema, Iepo! ¡Yacu, cola! ¡Yos, mamá, mi linda, es linda! ¡Voy con el Dima! ¡Yos, papá, mi lula, lula! ¡Voy con el Dima! ¡Yos, caraca, poye! ¡Poye! ¡Poye! ¡Yos, caraca, poye! ¡Poye! ¡Poye! ¡A el extrema, poye! ¡Poye! ¡Poye! ¡Súabando, guma! ¡Guma, notito! ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga